de los empresarios y gobierno para determinar el incremento del salario mínimo para el año entrante. Por estos días además se revive la pregunta de si es realmente posible vivir con ese sueldo. Estamos en vivo en este momento desde varios puntos de Bogotá también del país para tener diferentes miradas sobre el tema. Álvaro Freddy Acevedo, comenzamos con usted. ¿Qué dice la gente sobre cómo es vivir con un salario mínimo? Buenas tardes. Vivir con un salario mínimo es muy difícil, se vive en medio de las dificultades económicas y uno de los problemas radica aquí, en la incapacidad para comprar alimentos. Las personas que perciben este salario se ven cada mes, a final de mes, enfrentados a una realidad. ¿Qué producto sacan de la canasta familiar? Cuando Lisette Villadiego llegó a Bogotá proveniente de las ardientes sabanas de Sucre, tenía claro que debía sobrevivir con un salario mínimo. Decidí desde un principio internarme, trabajar como interna, para rendir un poquito más la plata. Así se ahorra el dinero del transporte. Lisette se gana la vida trabajando en el servicio doméstico. Con su sueldo, arañando cada peso, piensa comprar casa propia. Tiene dos niños y dice que con 828 mil 100 pesos, se las debe arreglar para salir adelante con sus hijos. Hago maniobras para que me pueda rendir, para poderlos mantener. Son dos niños y ya estando interna, me ahorro lo que es servicio, arriendo, alimentación. Pero no todos cuentan con la misma suerte. Acompañamos a ese lugar donde cada 15 días la mayoría de colombianos empiezan a estirar la platica. El supermercado. A veces son gusticos que uno se quiere dar, por ejemplo, comprarse un plátano. Y uno mira que está súper caro y no puede, no se lo puede comprar. Entonces hay que sacarlo de la canasta familiar. Ella misma le lanzó un reto a quienes definen el nuevo salario mínimo. Yo querría que alguien que tenga plata, por decirlo así, se sometiera un día a comprar y a subsistir con el salario mínimo a ver si lo puede hacer. Porque la verdad nosotros hacemos malabares. Allí mismo, Álvaro Correa, quien recibe el mismo salario que Lisset, dice que la propuesta de los gremios de subirlo en 37 mil pesos es absurda. Realmente no soy economista, no tengo gran conocimiento en eso. Lo que se pide y lo que puede pedir cualquier ciudadano es que el gobierno en verdad evalúe bien y el ciudadano pueda sobrevivir con ese salario, salario mínimo. En el mismo sector, Adriana Guevara se rebusca el dinero asando arepas en este negocio. Ella nos dijo con detalle para qué le alcanza el mínimo. Son 810 mil pesos y lo de arriendo son como 450 mil pesos. O sea, es decir que la quincena, una quincena me alcanza solamente para pagar arriendo y de ahí veremos. Jorge Guerrero, quien vive de una pequeña pensión, pide más conciencia con los más pobres. En esto los empresarios y el país, el Estado, los gobernantes tienen que ser más consecuentes, ponerse en el lugar de esas personas que tienen salarios tan bajos. Según informaciones oficiales, 3 millones de personas son las que devengan el salario mínimo legal en Colombia. Pero según datos del Banco de la República, hay otros 7 millones de trabajadores que devengan menos de ese monto. Es decir, Lisette es, en medio de todo, una privilegiada, porque tiene empleo, así sea ganando el salario mínimo. Desde hoy empieza ese tira y afloje para definir cuál será el incremento del nuevo salario mínimo. Pero si le preguntamos a los trabajadores si les alcanza o no, ya sabemos la respuesta. No alcanza la plata.